La Comunidad de la Comunidad ¡Buena, Nacho! ¡No! ¡Ey, no es Zimbata! ¡Dale! ¡Uno! ¡Buena, buena! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Pasá! ¡Vamos! ¡Dame! ¡Listo! ¡Dame! ¡Felix! ¡Vamos! ¡Bien, Max! ¡Vamos, Lai! ¡Banzado en contra! ¡Banzado un poco más! ¡Banzado un poco más! ¡Banzado un poco más! ¡Arriba las dos torres, muchachos! ¡En defensa! ¡Fase el tres! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Un pasito más atrás! ¡Un pasito más atrás! ¡Cuatro, cinco, tres, dos! ¡Uno! ¡A diez! ¡Cero a tiempo! ¡Cero a tiempo! ¡Fue la arriba! ¡Un pasito más atrás! ¡Las piernas! ¡Cero a tiempo! ¡Otra! 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 ¡A pierda! ¡A tu izquierda! ¡A un juez! ¡Incresante! ¡Increta lo bajen! ¡Gol! ¡Gol! ¡Más adelante! ¡Embaxi! ¡Segna derecha! ¡Embre! 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 ¡Más adelante! ¡Gracias! 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 ¡Acá, bola, atrás! ¡Lo dije! ¡Máximé! ¡No! ¡De ver! ¡Felicidades! 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 ¡Levanta vos la segunda torre! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fui, Feli! ¡Vamos así! ¡Aca, acá! ¡Aca, acá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Lucho, Lucho! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abrilla! ¡Arriba! ¡Lucho, Lucho! ¡Arriba! ¡Fuera, con la ventaja! ¡Fuera, con la ventaja! ¡Fuera, con la ventaja! ¡Arriba! ¡Sigura, sigura! ¡Berecha! ¡Nul! ¡Fuera, acá! ¡Fuera, acá! ¡Gracias! 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 ¡Lucho! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tranquilo! ¡Quierate! ¡Guacos, quédate atrás! ¡Bien, Pecha! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! Lucho, lucho, izquierda, lucho, izquierda. 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 Lucho, lucho, izquierda, lucho, izquierda, lucho, izquierda. ¡Vamos! 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 ¡V yok! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale, Paco! ¡Dale! 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 ¡Dale, Paco! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Paco, dale! ¡Dale, Paco! ¡Dale! ¡Dale, Paco! ¡Dale! El tiro más lo pasa, así para ni acá Es que era Juan ¡Papá, bro! ¡Dale, Paco! ¡Haz! ¡Los dedos! ¡Dale! ¡Dale, Paco! ¡Dale, Paco! ¡Dale, Paco! ¡Dale... ¡Dale, Paco! ¡Vamos! 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 ¡Bienvenido! ¡Abilico! 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 ¡A permission run to a Dalas! ¡Abilico! ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Fuega, cuato! ¡Fuega, cuato! ¡Dale, dale! ¡Fuega, cuato! ¡Fuega, cuento! ¡Fuega, cuento! Revisión ¡Gol! 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 ¡Vamos, la chusa! ¡Vamos, la chusa! ¡Vamos! ¡Vamos, la chusa! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, la chusa! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, la chusa! ¡Faxi! ¡El final! ¡Faxi! ¡Faxi! ¡Gracias! 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 ¡Dos! ¡Dos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Encierro! ¡Encierro! 1 ¡2 ¡53! ¡Arriba! 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 ¡Arriba el ese! ¡Pistiera! ¡Increra! ¡Arriba! ¡Dale cero! ¡Dale cero! ¡Metele el escrow! ¡Dale cero! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¡A fondo! ¡Gol! 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 ¡Guarda! 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 ¡Guarda Felipe! ¡Bien! 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 ¡Ya la opo la quiero! ¡Buen! ¡Mae adelante, más adelante! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Fuega! ¡¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Bien! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Estos con el pago! ¡Tres! ¡Nos me lleven para atrás! Justo por favor ¡Dale, eso, todo! ¡Dale! ¡Dale, Toto, dale! ¡Dale, Gero! ¡Dale, Gero! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dale, Gero! ¡Dale, dale! ¡Dale, salió, salió! ¡Dale, salió! ¡Dale, salió! ¡Dale, salió! ¡Eso! ¡Dale, agarré la gapa! ¡Dale, salió! ¡ sending un beca! ¡P teaspoon, Douglas! ¡Dale, Gadre, gero! ¡Dale, Gero! ¡Dale, Gero! ¡Dale, Gero, Gero! ¡Dale, Gero! ¡Dale! ¡Uno! ¡Dale! ¡Vengan! 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 ¡Ven ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, Lucho! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, Lucho! ¡Hasta este plano! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, Lucho! ¡Vamos arriba, Lucho! ¡Vamos arriba, Lucho! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, Lucho! ¡Vamos arriba, Lucho! ¡Vamos arriba, Lucho! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Adelante! ¡Llegó la carrera! ¡Llegó la carrera! ¡Llegó la carrera! ¡Pisa! ¡Uno! ¡Dios! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una! ¡Muérdense! ¡Aí! ¡Llegó! ¡Dónde está el un aliceo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Fessy! ¡Dele, Luca! ¡Vamos, Fessy! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Gol! 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 ¡Diez! ¡Diez, Juaco! ¡Gol! 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 ¡Diez! ¡Vened! ¡Gracias! ¡Lucho, cerrate más! ¡Cerrate más, Lucho! ¡Gracias! 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 ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Fuera, afuera! ¡Lucho! ¡Sigue! ¡Lucho! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Alvinas! 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 ¡Tudo, tudo! ¡Li фильмos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ale, ahí el cuello! ¡Hanle, aquí! 1 por 1 1 por 1 ¡Bien Lucho, dale! ¡Bien Lucho! ¡Pasá! ¡Pasá! ¡Le lucho! ¡Pasá! 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 Finally, finalmente. ¡Gala! ¡Cállate match, замечos, замечos! ¡Bravo! ¡Toda! ¡Toda! ¡Gracias Lucas! afuera todas, todas ¡Vamos, Leandro! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Roda! ¡Roda! ¡Conciencia! ¡Conciencia! ¡Arriba! ¡Ranать! ¡Arriba! 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 ¿Qué te va a pasar? ¡Está solo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Dale! ¡Dale, Maxi! ¡De la bandera! ¡Dale, Maxi! ¡Dale, Maxi! ¡Dale, chico! ¡Dale, chico! ¡Dale, chico! ¡Dale, chico! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Maxi! ¡Dale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!